Cuenta con distintos modos de dificultad Modo carrera rápida o contra reloj Modo campaña para un jugador Desbloqueo de autos con progreso del modo campaña Multijugador, pantalla dividida para dos jugadores, modo local Juguete unido de coches pero se podría simplificar más el proceso Armado de pistas Doñar una habitación para crear una pista para la decoración que hayas puesto Diversidad de coches DLCs caros Apunta al fotorrealismo con el apartado gráfico